El gusto es mío, buenos días, ¿cómo están? Una por la patria y proponerse ir rumbo al Senado, ¿esa es la idea? Bueno, esa es la consecuencia. La idea es salir de nuestra zona de confort a apoyar, a ayudar. Yo decía ahí en la presentación del otro día que lo curioso es que nace un movimiento nuevo, pero no porque se haya descendido de alguien o dividido de otro o lance otra candidatura. Nace un movimiento nuevo que sigue estando donde estaba. Nosotros seguimos estando en el tronco wilsonista del partido, seguimos apoyando para las elecciones internas a Jorge Larrañaga, pero entendemos que podemos ayudar más al partido si construimos otras rutas de entrada que aporten una visión que el partido, sobre todo el país, necesita. Me parece que al país le hace falta wilsonismo, yendo a la esencia de lo que fue el wilsonismo y aportó al país. Así que salimos para ayudar, salimos para mejorar. Claro que sacaremos nuestra lista al Senado, listas a diputados en todos los departamentos, apoyaremos candidatos a intendentes, es decir, tendremos nuestra propia identidad electoral también. Pero esa es la consecuencia de un grupo político. La sustancia es otra. No nacemos para sacar senadores, nacemos para ayudar al partido a ganar y ayudarlo a gobernar, que yo creo que es el gran desafío que tenemos por delante. Ahora bien, para lograr ese objetivo es fundamental fortalecer Montevideo y Canelones. Particularmente, a usted le ha ido bien en Montevideo, pero el Partido Nacional como tal sigue teniendo en la capital el hueso más duro de Robert. Sí, sí. Sí, sí, y esa ha sido una preocupación que yo he planteado reiteradas veces. El Partido Nacional ganó una vez en Montevideo, que fue en el 58, y ha tenido dificultades electorales grandes. Ha sido tercero muchas veces, desde que existe el Frente Amplio, segundo en otras, y hemos pasado incluso por la experiencia de la concertación, pero no lo hemos logrado ganar. Y a mitad de periodo todavía no hemos evaluado como partido el proceso de la concertación, ni hemos decidido qué vamos a hacer en la próxima. Si en la próxima somos en Montevideo Partido Nacional, o si de alguna manera lo disimulamos y somos concertación en alianza con otros partidos políticos, para lo cual tenemos que ir bajo otro lema. Y aquellos que vayan bajo el otro lema no pueden presentarse en las elecciones internas por el Partido Nacional. Es decir, hay que hacer como una especie de reserva de compañeros. ¿Y usted cómo lo ve eso? Porque el senador Javier García, del sector Todos, ha planteado la validez o la vigencia de la herramienta concertación. Sí, yo creo que García, igual que muchos de nosotros, somos parte de un proceso que empezó en ese sentido. Tuvimos el jueves pasado una larga segunda reunión y vamos a tener la tercera el 7 de diciembre, convocada por el directorio, es decir, presidida por el senador Heber y por el presidente de la departamental, que es el diputado Laizola. Y en la que participan los ediles, el directorio, la departamental, los diputados de Montevideo, y los senadores más vinculados a Montevideo. Haciendo esa reflexión, cómo no fue y qué deberíamos hacer para la próxima instancia electoral de Montevideo. Falta mucho, pero tomar un camino u otro implica prepararse de modos muy diferentes, ¿verdad? Entonces, si vamos a ir por la concertación, habrá que renovar políticas de alianzas y ver con quién, con quién hacemos esas alianzas. Y, por supuesto, tener candidatos y el Partido Nacional propondrá uno. Si vamos por el Partido Nacional, hay que retomar la presencia del partido como tal, mirándolo electoral en Montevideo y, además, podemos presentar hasta tres. O sea que las diferencias o los matices sectoriales los podemos expresar con distintos candidatos y sumar hacia adentro. Son opciones, pero que no podemos esperar mucho para tomarlas. Justamente de eso apuntaba, porque la construcción de un candidato es una cosa que no se hace de un día para el otro. Montevideo tiene una supremacía del Frente Amplio que va a cumplir 30 años. Y Daniel Martínez está en el mejor de los mundos. No tiene nadie que se le pare enfrente. No hay nadie que... Salvo que la aspiración de Daniel Martínez sea otra. Ustedes son periodistas. No, no importa. Ustedes son periodistas. Si el gobierno o el presidente de la República da una noticia, hay petróleo, firmamos con UPM, no sé, esas noticias importantes, ustedes buscan las repercusiones en quienes. En aquellos que son competidores o desafiantes del presidente de la República. Entonces los van a buscar a la calle Pobo, a la Reñaga, etc. Si eso sucede a nivel de Montevideo, no hay desafiantes de ningún partido. No hay nadie que esté parado en el lugar de disputar en el futuro la conducción y la administración de Montevideo. Grande o chico, no importa. No hay. Entonces, las contrapartes son los ediles, que tienen una distancia institucional enorme. Los diputados o senadores, que parecen estar en otro rumbo, en otra frecuencia de banda, no están metidos, por lo menos por los medios de comunicación, en los temas de la capital. Y el Partido Nacional, ustedes dicen, no está preparando gente para candidatearse, por decirlo de alguna manera. Yo creo que sí, pero hay que establecerles las reglas de juego, porque a sus compañeros hay que decirles si las reglas de juego son dentro de la concertación o dentro del Partido Nacional. Hay quienes dicen, con la concertación el Partido Nacional sacó dos alcaldías. En ese terreno no fue mejor, sacamos dos alcaldes. En el tema, ese es el municipal, en el tema departamental no fue peor. Nosotros teníamos antes de unirnos lo que costó, o sea, ¿por qué nace la concertación? Porque la gente nos dice, júntense para ganarles. Y entonces de abajo viene una fuerza bárbara que nos lleva, nos motiva a juntarnos. ¿Para qué nos juntábamos? Votábamos para sumar lo que tenían blancos, colorados y algún independiente y generar una sinergia competitiva que diera más que la suma, diera más que las partes, porque podía plantarse como la competencia posible de ganar. ¿Cuál fue el resultado? Y el resultado fue que los colorados tenían siete diles, los blancos teníamos siete y todo a la concertación terminó con trece. O sea que eso grafica claramente que votamos peor juntos que separados. Más allá que cuando uno desagrega esos trece, ve que el Partido Colorado sacó cero, que de los siete nuestros sacamos cuatro y que el resto se los llevó Novik, que los utilizó para un objetivo personal. Fue su trampolín por un partido político nacional. O sea, lo hicimos candidatos nosotros, nuestros convencionales fueron los que aportaron para la formalidad de que fuera candidato, le ofrecimos ser el tercero para recoger un espacio diferente, le fue muy bien y a partir de ahí ahora estamos muy enojados con los partidos tradicionales, construyendo un camino presidencial. Entonces la concertación no cumplió su objetivo, mi visión inicial, ¿verdad? Podría decir algunas otras cosas que la reservo para esos ámbitos internos. Ahora, ¿por qué Jorge Gandini, que aspiró hace algunos años a ser candidato a la Intendencia, dice, bueno, ya no es más mi objetivo, mi objetivo ahora es ser senador? ¿Por qué no existir en esa posibilidad? ¿Por qué quienes entendieron que yo no era un buen candidato para Montevideo, ahora van a entender lo contrario? Bueno, pero la historia de Daniel Martínez, por ejemplo, marca que en 2010 de alguna manera se lo empujó, se lo desplazó y tuvo su revancha en 2015. ¿No es un escenario que vea para ustedes? No, porque el Frente Amplio venía ganando las elecciones y Daniel Martínez quedó afuera porque era competidor a la presidencia si hubiera sido intendente en la anterior. Es decir, lo dejaron afuera un acuerdo de los tres precandidatos. Mujica, Astori y Tabaré fueron los que corrieron a Daniel Martínez para poner a alguien que no estaba en el menú y apareció en Oliveira. Eso fue una realidad. La nuestra fue diferente. El partido tuvo una interna nacional, la ganó Luis Lacalle Pou y con todo derecho dijo tú no perteneces a mi sector, el candidato mío es otro. ¿Y si la interna la ganara la rañada? Sí, yo no puedo esperar a esas instancias porque para mí hay que prepararse mucho tiempo antes. Yo no puedo volver a recorrer ese camino para enterarme a finales del año 2019 qué destino tengo. ¿Se equivocó la calle cuando lo desplazó usted y propuso a Álvaro? Es muy difícil juzgar esas cosas, puede haber diferentes opiniones. Tomó una decisión, esa decisión tuvo consecuencias. Si hubiera sido diferente siendo yo candidato, y no lo sabemos, a mí en lo personal me afectó, yo iba trabajando hacia ese destino. Pero así funciona la democracia, hay que bancársela. Y yo me la maqué calladito, abrí la boca, si presenté mi carta de renuncia en septiembre y hablé o la di a conocer el 10 de diciembre una vez que pasó todo el proceso electoral para no afectarlo. Pero entendí, legítimo, digamos así, porque eso es lo importante aquí, legítimo que quien ganó entienda a quien debe representar. Y punto, se cerró el capítulo. Ahora, yo no sería lógico que yo seguiera insistiendo, porque si no cuento con el apoyo de ese sector del partido, no puedo ser el candidato único del partido. Fíjense, porque era uno. Si hubiéramos ido por partido nacional y podríamos llevar hasta tres, entonces hubiera sido diferente, porque la calle Pou tendría el suyo. Yo podría ser candidato por estos sectores del partido y aún podría haber habido un tercero. Pero no fue la realidad. ¿Usted se inclina por que el partido nacional vaya como partido nacional? Yo me inclino por ser realista. Para hacer una concertación de vuelta, hoy la gente no nos lo está pidiendo, primero. Y segundo, tenemos que ver con quién hacemos sociedad. Entonces, creo que esa es una parte que nosotros tenemos que saber. Si los demás, esto es como para bailar, ¿no? Bueno, necesita una pareja. Si los demás están dispuestos a recorrer este camino o están en el camino de afirmar sus propias identidades, lo que es legítimo. Yo creo advertir que el Partido Colorado está en un enorme esfuerzo por fortalecer su identidad interna por el momento histórico que está viviendo y es lógico. Y acabo de escuchar a Novik decir que ellos están en otro camino. Pero además, si el hombre está haciendo casting público para encontrar candidatos a intendentes y que no sean políticos, porque los políticos somos todos malos y él es el más político de todos. Pero bueno, los políticos somos otra cosa y somos una fruta que hay que patear. Es muy difícil pensar que él se va a asociar a un grupo de políticos, porque nosotros reivindicamos nuestra condición, y que desde allí y con el apoyo de la gente van a salir los candidatos. Me cuesta creer que quien fue el candidato mejor votado de la concertación, me cuesta creer que vaya a ser un socio en Montevideo de la concertación. Tiendo a pensar que está viviendo un momento de su partido con la necesidad de afirmar su partido. Entonces, no veo hoy las condiciones objetivas que hubo en aquel momento para que la concertación tenga un espacio, porque no deja de ser una ficción la concertación. Es la ficción que recorremos porque no hay balotage en el tema municipal. Si hubiera balotage, cada uno iba con su identidad a la primera vuelta y en la segunda se juntaban las coincidencias o las semejanzas. Como no lo hay, forzamos un sistema electoral y hacemos un partido político nacional para presentarnos solos en Montevideo. Ahora, eso requiere condiciones objetivas. Yo, a pesar de que algunas cosas fueron buenas de la concertación, no las veo hoy como sustento para seguir adelante. Ahora bien, ¿cree que el fenómeno Novik está sobrevalorado? Y eso lo va a decir la gente. Está sobrevalorada su bancada, que tiene una bancada de legisladores que la hizo sacando legisladores de otros lados. Eso está sobrevalorado, todavía no votó. Veremos en la próxima si este recorrido le permite tener una representación parlamentaria adecuada. Con la ley de financiamiento de los partidos, ¿buscaron perjudicarlo? Porque eso fue lo que dijo el Sánchez. Sí, pero me pareció insólito lo que dijo. Porque él tiene un senador que no le pertenecía, pero que adhirió a su grupo, que es el senador Bianchi. Yo estuve en el Senado, no me acuerdo de haber escuchado la voz de Bianchi. Es más, no me acuerdo ni qué votó, porque no recuerdo su voz. Pero tiene un senador. Si hubiera sido así, creo que hubiéramos escuchado su voz reclamando el atropello del resto de todos los demás que queríamos pasarle por arriba a Novik. Quiero decir que con la ley de partidos, el Partido Nacional la votó en general y votó varios artículos en contra y es todo un tema para discutir en diputados. Yo dije en el Senado que era una ley mirada desde la cúpula del partido, no desde la base. Exactamente. Usted ponía la discusión en el poder. Sí. Y claro, el que maneja la plata tiene el poder. Y esta ley tiene mucho de manejo de dinero. Entre otras cosas, de manejo de minutos de televisión. Son los partidos políticos, sus estructuras, en las que están básicamente los senadores, los que van a definir cómo se distribuyen los minutos de televisión en Montevideo, en Artigas, en Soriano o en Durazno, en los canales públicos y privados de cada uno de esos departamentos. ¿Quién define a quién cuántos minutos? ¿Y cómo se define a quién de los que no están hoy pero son desafiantes? Entonces, le doy. Recordemos que en cada elección se renueva entre un 60 y un 70% de los diputados. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo es que sale a disputar esos lugares y eso es lo que le da vida a la democracia. Nadie se eterniza en el lugar. Desde los 100, de los 99, hay 60 o 70 que cambian. Bueno, ¿cómo les llega el dinero allí? Las cúpulas. Entonces, es un tema que vamos a discutir en diputados. Gandini, gracias por haber venido y volvemos a conversar. Seguramente empezaremos por ahí. Nos sentamos en este sillón. Viste, podemos estar ahora. Gracias. 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 Gracias.